Durazo, acabar con la corrupción. Con el ejemplo Ciudad de México, Alfonso Durazo Montaño, próximo secretario de Seguridad Pública, dijo que el país no puede aspirar a que la policía sea un oasis de honestidad y eficacia en medio de la generalización de la corrupción en el aparato público. El combate a la corrupción, reitero, será con el ejemplo de los altos funcionarios de la próxima administración federal, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de reunirse con el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, y el Grupo de Coordinación Local, GCL, Durazo Montaño afirmó que el combate a la corrupción nos dará autoridad moral y nos permitirá conservar la voluntad política, lo que se traducirá en acciones correspondientes de los cuerpos de seguridad, especialmente de la Policía Federal. Depuración el político añadió que el tema de la depuración en las policías de los tres órdenes de gobierno no ha operado debido a la corrupción que priva en el país. De acuerdo con diversos organismos internacionales, apuntó, el país es uno de los más corruptos del mundo, ya que pasó del lugar 53 en el año 2000 al 135, y esto ha impedido que los cuerpos de seguridad cuenten con mejores elementos. A esto, añadió que existe urgencia de fortalecer a las policías municipales ya que, de no hacerlo, no vamos a tener capacidad de enfrentar el problema de la inseguridad nacional, estatal y municipal. Asimismo, hizo un llamado a todos los órdenes de gobierno para mejorar el marco general para darle el apoyo necesario a los cuerpos de seguridad pública, incluyendo el presupuestario. En ese tenor, el próximo secretario de seguridad dijo que es necesario mejorar las condiciones socioeconómicas de los elementos de seguridad, ya que hay localidades donde los policías ganan menos de 3 mil pesos al mes. El financiero previamente, durante la reunión con el titular del poder ejecutivo, Alfonso Durazo adelantó que la próxima administración federal se sumará a los esfuerzos que mantiene el GCL de Zacatecas, dado que la comunicación abierta entre los diferentes niveles de gobierno será clave para reducir los delitos de alto impacto. Debo reconocer que aquí los órganos responsables de garantizar seguridad a la ciudadanía están trabajando de manera coordinada y articulada, lo que es una condición imprescindible para hacer eficiente el trabajo y lograr mejores resultados, dijo. Durazo Montaño agregó que, gracias al trabajo que mantiene el gobierno estatal de Alejandro Tello, la próxima administración federal vendrá a reforzar las acciones del GCL para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Zacatecas.